Por ahí se van a preguntar muchos que intereses tengo yo en el mercado de independencia. En el mercado de independencia yo tengo muchos intereses y se llaman ciudadanos. Se llaman ciudadanos comerciantes, a lo cual me honro decir que muchos, muchos son mis amigos. Es por ello de que venimos aquí a trabajar por ustedes y con ustedes, con el único objetivo de que el mercado de independencia brille como lo que es, por el gran nombre que lleva en el mercado de independencia, sobre todo por ser de Dolores Hidalgo.